Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se duele noche en tu vida Se unirá todo y parece que el sol no quiere adembrar Al entrar vuelve a ir al distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y aquí la vas a ir con mal Parante, parante, camina No te detengas la mano Parante, parante, con fuerza No se puede lograr Levanta de la cabeza Y mirar en el futuro Y todo puede lograr Parante, parante, camina No te detengas la mano Parante, parante, con fuerza No se puede lograr Esa es la realidad Si tu sueño ya me buscan Esa promesa me da Amor y felicidad ¡Venga, Ruey! ¡Venga, Ruey! ¡Venga, Ruey! ¡Venga, Ruey! Más tarde los que siembran el hoy Hasta de los que empujan atrás Hay tanta gente buena en el mundo Que no estarían sin punto Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso se acaba la fe Porque cuando el amor es un punto Es permanente y tiene punto Que no hay quien pueda morir Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas jamás Pa'lante, pa'lante, con fuerza No se puede lograr Cántame la cabeza Y mirale al público Porque a lo bueno es dar Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas con más Pa'lante, pa'lante, con fuerza Así está la realidad El sueño que andas buscando Es una promesa de vida Amor y felicidad Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Parante, parante Parante, parante Parante, parante Que venga con la paz y que siga pa' delante Parante, parante Que venga pa' atrás, no me siente pa' nada Parante, parante Que cante lo que baila y también lo cantante Parante, parante Que cante lo de atrás y también lo de adelante Parante, parante Parante, parante Camina, te quina la mano Parante, parante Que fuerza, no se puede Volta, delante Mila cabeza Y mírale en el futuro Con algo bueno, venga Parante, parante Camina Parante, parante Con fuerza Delante, mila cabeza Y mírale en el futuro Con algo bueno, venga Parante, parante Parante Gracias, buenas noches Mil gracias Gracias, buenas noches